Un placer recibirlo como siempre, uno de los hombres que más sabe de protocolo y ceremonial hoy en un día que históricamente para la realeza y para algunos temas políticos por supuesto también estuvo la asunción de Carlos III, que a partir de ahora no se puede decir más Carlos III sino el rey, ya nos va a explicar el profesor Rubén Gabaldá. Bienvenido. Bueno, muy bien, muchas gracias, gracias por recibirme, el placer de estar acá como siempre al lado de ustedes. Muchas gracias. Un regalo que me da la vida. ¿Y cuál? El de estar con ustedes. Ah, gracias. Vengo con mucho gusto. Pero muchas gracias. Y a otras le digo que no. Ah, muy bien. Solo vengo aquí. Lo bien que hiciste, traemos suerte nosotros. ¿Cómo viviste esta coronación? Con gran expectativa, con un ojo clínico para ver detalles, observar quizás un poquito más profundo en el ceremonial de lo que fue la regalía y lo que todo el mundo ha comentado, y si me permiten decirlo, hasta el cansancio. Por los medios de analizar situaciones de oro y de europeles y de arminios y demás. Pero yo quiero ir un poquito más adentro, quiero ir al significado de la coronación que tiene un punto principal y superior a la coronación en sí, que es la unción. Es el ser ungido con el santo crisma, es un antiguo sacramental, y lo que liga a la corona británica teológicamente, digamos, es teocrática. Y el traer de la antigüedad, de la época medieval a la actualidad, en un ensamble que se quiso hacer con un ayornamiento, que en algunos puntos sonó bien y en otros no tanto, desde mi punto de vista. ¿Por? Porque hubo situaciones que fueron pobres para lo que se esperaba y para lo que realmente era la ceremonia. Por ejemplo, la música no me pareció la apropiada, solo encontré dos piezas que fueron realmente acertadas. El Vení Creator, que es el antiguo himno, Vení Creador, cuando se invoca al Espíritu Santo para que descienda sobre el rey, que nadie le dio bolilla porque nadie sabía ni qué era. Nada. Y el Tedeum, que es la acción de gracias, que es el mismo que se cantó y se compuso en el 53 para la madre. Y le podemos agregar también el Viva la reina Camina, Viva el rey Carlos, que hizo el coro de niños al pasar ellos, en un cortejo, porque lo que hacen los civiles es cortejo, no procesiones, como escuchaste al cansancio, decir la procesión real, procesión es religiosa. Los civiles hacemos cortejo. Después el coro gospel no me gustó para nada, sí me gusta la música gospel, no me malentiendan. Pero no para el momento, no en el lugar que estuvo, porque fue un lugar de destaque, que aprovecharon para hacer una danza improvisada y una cosa media salvaje. Así serán modernosos. Sí, aprovechando, dijeron, todo el mundo está mirando, estos son mis cinco minutos y acá yo me luzco. Y otras pequeñas cositas que son perlitas por ahí, que los nervios jugaron en contra, como Guillermo. Que el príncipe de Gales toca la corona y lo besa al padre, una cosa, no sé para qué tocó la corona, nadie me sabe explicar todavía para qué la tocó. Yo creo que fue intuitivo eso, ¿no? Una demostración de afecto. Cuídame la que tocamelo en donde llego. Claro. Bueno, vamos a ir al informe. Por parte. Así vemos todo junto y lo analizamos. Por favor. Por favor. Ahí estamos viendo la posición que ocupa Harry. Lo que tengo, lo que he prometido, lo cumpliré. Así que, Dios, ayúdame. Se dice ahora a Carlos con dos túnicas, el colobium sindonis, que en latín significa túnica del surario. Y esta parte del rito de la investidura muestra el compromiso del monarca con el pueblo. Llega ahora el momento culminante de la ceremonia. Carlos tercero ha sido coronado. Dios salve al rey. Dios salve al rey. Dios salve al rey. El príncipe Guillermo, como príncipe heredero, como futuro rey, le jura lealtad a su padre. Y le da un beso. Aquí vemos cómo le están colocando lo que fue la corona de la reina María de Tec, a la que Camila decidió añadirle varios diamantes de la colección privada de la familia real que pertenecían a la reina Isabel. ¡Gracias! 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 A ver, muy significativo la vestimenta del rey. Porque me decía justamente Rubén, apuntó el color, ¿no? ¿Qué? Era un traje violeta. Bueno, el púrpura es dignidad real, es indiscutido. Sí, sí. Él quiso emular a su abuelo. Jorge VI tiene una vestimenta muy parecida. Muy parecida. Pero la chaqueta de Jorge VI tiene una hechura diferente. En él quedó, no lo favoreció mucho. No tiene una pasamanería acorde a la dignidad real. Entre la corona de dos kilos con todos los diamantes y gemas que analizamos. Y esa chaqueta es como que hay un ruido en el atuendo. ¿Sabes lo que me llamó la atención? Y no me quiero meter por la edad, porque si Dios quiere vamos a llegar, esperemos todos a la edad que tienen los chicos. Deben tener 70, 80. No, no, no. Si tiene 75, ella, él es mayor. Por eso. 74. Por eso. No me voy a meter con la edad. Pero ¿sabes lo que le faltaba? Porque no implica la edad. Es como un espíritu más de... No te digo alegría rebosar y matarte de la risa, pero un rictus. Le faltaba esa cosa de alegría. Yo voy a traducir de esta manera, ¿sabes qué es lo que le faltó? Porte real. Porte real, ahí está. El porte. El sharp real. Yo a muchos compañeros le digo, dale, lucite, le digo cuando son nuevos en la tele. Lucite, ponete. El andar, que todavía hay gente muy joven. Y el conjunto del ceremonial se nota que no tiene la mano de Isabel II. Se nota de acá a la China por más de ocho meses de preparación, de toda la vida haberse estado preparando para esto, se nota que falta el toque de la reina Isabel. En un momento, él en el balcón, estaban casi solitos, la mire y le dice, saludá. Y ella levanta la mano, hace así. O sea, me pareció... Recuerden cómo era el saludo de Isabel. Vieron la mano, era una belleza como saludaba a la reina antes. Sí, bueno, eso se adquiere con la... Ahí está el saludo de Isabel II. No, no, pero es otra la imagen, donde están los dos solos y él... Está como despidiendo al barco, ¿no? Claro. Porque en realidad el saludo es mucho... Evidentemente de ese balcón, la gente queda como impresionada, como hipnotizada, porque ella estaba años que viene en ese balcón mirando, acompañándose, pero una cosa es estar acostadillas. Recuerden el origen, ella fue muy rebelde, una persona muy desacostumbrada al protocolo, al tema protocolar. Fue una de las críticas que le zanjó a la familia real cuando en la década del 70, el 80, él quería que sea su esposa y se la puso a un costado, se pidió al heredero que elija otro estilo de mujer. Pero ella deseó ese momento toda la vida, ese momento. Pero ¿sabes qué, Dani? Los nervios te consumen. No hay forma de que no... Sí, totalmente. Y te traicionan en algún momento los... Bueno, se notaron fallas protocolares, desindicación... Bueno, la cantante... Katy Perry, Katy Perry. Katy Perry, pobrecita. La pusieron en todos lados como... Y el desfase en el sentido de la armonía del conjunto, del ceremonial. Hubo un primer cantante, no sé qué es lo que entonó, era muy temprano para mí porque me han puesto al alba. Pero estaba todo black completo, tenía una camisa negra, una corbata negra y un saco negro común que parecía... Un velorio. Ni yo lo contrato para el cumpleaños de 15 de mi sobrina. El mago, el mago que... Estamos a posteriori al ensayo, Rubén, nosotros. Ellos nos han enseñado a traer los documentales, que hay ensayo de todo. Pero esto estuvo ensayado, Dani. Pero pareciera que faltaba. ¿Y cómo lo viste a Guillermo y a Kate, que recién hablabas de Guillermo? ¿No te gustó? No me gustó... No, no, el príncipe de Gales se portó muy bien. Lo único que tuvo es Agaf al momento de tocar la corona real, que no es la corona del padre, es la corona del Estado. No me pareció acertado como... No sé qué es lo que quiso hacer. Y el beso, me parece que no pudo diferenciar el padre del soberano. Entonces, no lo está ayudando. Si bien todo el mundo puede leer que es una cuestión más de cercanía, de relación padre-hijo, de complicidad. No hacía falta tocar la corona y no hacía falta darle un beso. Igual el padre lo tenía, tenía las manos del hijo entre las de él. Más contacto que ese. Es un protocolo de Estado. Hay que olvidarse de quién es, quién soy, con quién... Ir un poquito más allá. Lo que me pareció un desastre fue el atuendo general de todos. Me pareció que se faltó a la etiqueta porque no se especificó. Entonces, cada uno entendió que debía responder de una manera. Y en ese responder había gente con traje de calle común, señores con jaquete, unos con uniforme, otros con los atuendos de las órdenes de caballería, como la princesa de Gales, que se distinguió. Pero si toda la orden victoriana va con el atuendo, van todos. Y lo que se puso en la cabeza era una frutera. ¿Quién? No me gustó. La princesa de Gales. Kate. Kate. ¿Por qué no pelar a la tiara? ¿Por qué ponerse algo que saldría más caro que ir a agarrar de la regalía y ponérmela y dejarla? Ahora, ¿quién elige? Pero sí tuvo un punto a favor, ¿eh? Los aros. Los aros. Los aros preciosos. De Diana. Que es una estocada ahí a la... Es como que eso... Mi amor, la vida. Y eso lo elige... O sea, porque yo me imagino que están las joyas reales, porque esas son joyas de la corona, o sea, no son de ellos. ¿Y cómo se elige qué tiara, qué collar, qué caro se pone cada uno? ¿Quién lo indica eso? Bueno, hay un protocolo interno de la Casa Real que sugiere, digamos. Y además de si es bonita, si va con el atuendo, es la carga histórica que tiene cada una de esas joyas. Porque estaba también un collar que usó Lady D, el que usaba ese de perlas con una gran piedra central azul, que también no me recuerdo ahora quién lo usó. Igualmente nosotros con las perlas estamos un poquito como alejados porque son las lágrimas de la Virgen y en estas cuestiones festivas hay que salir un poco del uso de las perlas, digamos. Hay un montón de otros elementos. Se dice que de día se utilizan piedras blandas y de noche se utilizan piedras duras. En ese criterio quizás, y para no apacar a la pareja real, se bajó un poco la etiqueta. Pero se bajó a tal grado que quedó muy desparejo y como que no hubo un ensamble en la armonía del protocolo. Es decir, la imagen en general, si ustedes ven la imagen en general del 53 y la comparan con la del 23, está bien, son otros tiempos, la austeridad, no sé qué, un mensaje muy... Ostentoso. Ostentoso. Pero de ahí al desbarajuste... Pero sin ir más lejos, a los últimos casamientos. Casamiento de... Pero fueron mejor vestidos en casamientos que en esta coronación. Claro, por eso te digo, sin ir a una coronación, estuvieron mucho más mejor vestidas. El rey de Jordania estaba de traje de calle. Mi amor, se le hicieron un propósito para que caminara el rey de Jordania. Carri me partió la alma. Ahí está Carri, mi amor. Solo... Lo de Enrique, y bueno, cuando uno tira... Ahí está. Bueno, yo sé que vos no estás de acuerdo. Yo dije acá, Carlos va a ser rey, y estamos hoy hablando de la coronación. Ustedes hace unos meses me decían, no, va a haber un persalto, va a pasar a Guillermo. Sí, dije, iba a abdicar. Pensé, él que haga uno a dos años y abdique para el hijo. Dani, él va a morir en el trono. ¿Por qué? No, él no va a abdicar nada. Y le espera toda su vida. Yo lo dije en otros medios también, va a morir en el trono. No va a abdicar. Dos años más y ya no tiene más, chicos. No, no. Se hizo la alegría a ella y él ya está. No, Dani. 15, 20 años más tenemos Carlos III. Mira. Bueno, hay que ver en qué situación... Sí, se está de salud, bien. Claro, claro. Bueno, todo es igual. Una regencia del hijo, llegado el caso. Claro, claro. Pero Camila, que tanto insistes que es reina y demás, cuando él esté fuera del juego real, digámosle así, ella queda como un elemento decorativo, como una reina emérita y como fue la reina madre en su momento, para ciertos protocolos de cortesía y punto. Te quiero preguntar por Harry. Ahí veíamos el informe, Harry tercera línea, no se llama Megan. ¿Qué pasa con él? Un personaje que hasta último momento es inacapaz que no viene, viste. Y lo que está pasando es la consecuencia de haber tirado tantas bombas que hizo una devastación que ahora es, sufre la devastación que causó en la corona. Si yo hablo mal de Susana, ¿dónde me va a tener? Allá atrás me va a poner. Sí, Dani, pero lo más lamentable... Solamente en este estudio porque soy la reina del programa. ¿Dónde me va a sentar? Allá atrás me va a sentar. Un chico habló pestes. Claro. Pero él no renunció a todos sus títulos y demás de la coronación. Sí, lo que nunca va a renunciar es a la sangre y es el hijo del rey, el nieto de una reina, el hermano de un futuro rey y el tío de otro. Pero pará, ¿fue ninguneado o estuvo bien en esa tercera línea que estaba en esta coronación? Primero, analicemos esto. Enrique, Harry, ¿debía estar en la coronación? Sí. Sí, claro. Pero no por ser el hijo, sino porque todos los herederos directos a la corona deben estar en el momento que el soberano es ungido como tal. Acá no se vio, solo lo hizo Guillermo, de prestar fidelidad, de demostrarlo, de arrodillarse delante del padre, de jurarle obediencia, fidelidad. Lo tendría que haber hecho todo a la corte. Claro. Se hizo después por el arzobispo de una manera genérica, general. Pero el hijo, él debía estar. Se buscó una situación elegante, una explicación del cumpleaños del hijo y que por lo tanto debía volar inmediatamente. Rápidamente. La duquesa Sassas quedó allá del otro lado del océano. Bueno. Que no vaya nunca. Pero la herida se está profundizando. Yo creo que de acá hay una nueva relación y si bien el padre ha querido tener, y lo tuvo, acercamientos como el nombramiento a los hijos de príncipes, cosa que la abuela no se lo había dado, no le correspondía según la ley británica, pero sí, el rey en esa potestad lo hizo. Y ahora está la situación herida y va a costar mucho tiempo que sea sanada. A ver si vos tenés el dato. Algunos dicen que no fue invitado al Balcón Real y otros dicen que él no iba a aceptar la invitación. Porque tampoco sabía si el pueblo lo iba a abuchar, ¿te imaginás? Bueno, hubo muchos que no estuvieron invitados al Balcón. Andrés fue abuchado. Bueno. Bueno, está bien. Por ejemplo. Con todas las denuncias que tiene. Con todas las denuncias que tiene. El tema de violación y estafa. Ahora. Por Dios. Y sobre voló todo. Para mí no fue invitado. Para responderte, ya voy. ¿No fue invitado? No, no fue participado. Claro. Y quizá previendo algo, ¿no? De esta forma de explicar que bien terminado el rito de Westminster, la liturgia de Westminster, partía para saludar a su hijo y así fue. De hecho, salió del punto de atención después que salió de Westminster y se perdió la ruta de donde estaba Enrique. Pero se lo vio con un rostro adusto, con un peso enorme, con una obligación de estar porque tengo que estar y no me queda otra. Y ingresó con los primos para verse un poquito más ayudado. Pero después hubo enfoques de la cámara que lo encontró. Cuando va a subir al auto. Mal. Saliendo. Le preguntan, se nota, señora, ¿a dónde vamos? O Alteza, ¿a dónde vamos? Y le leyeron los labios, salió publicado. Directo al aeropuerto, dijo. Claro. Estoy fuerte, qué bueno. Sobrevolaba a todo esto, a toda la coronación. Especialmente mucho en las redes y mucho entre la gente. La imagen de Lady Di. O sea, en las redes había como un fuerte apoyo a Lady Di diciendo que la que tenía que estar en ese lugar era ella. ¿Qué opinás? Bueno, la historia de Lady Di de Diana Spencer lo hemos analizado aquí y ahora podemos recordar solamente la fatalidad de su desaparición física, del recuerdo que dejó en generaciones que se van alejando y las nuevas es una cosa histórica que leen y que escuchan comentarios. Lady Di de Diana Spencer quizás debió estar en el lugar de Camila, pero bueno, la historia se escribió de esta manera. El rey tiene su compañera y su cómplice que la tuvo desde antes que apareciera en su vida. Claro, fue su novia, su novia no aceptada. Sí. Porque lo hablamos aquí, lo reitero, no es que Camila aparece en el medio de Lady Di de Diana Spencer. Es Lady Di de Diana Spencer la que aparece en el medio del camino entre Carlos y Camila. Claro. La fueron a buscar también, ¿eh? Vos sabés que la fueron a buscar. Sí, sí, apuntaron a la hermana, el rey le pareció más simpática y más dócil para manejar a la herida de Diana Spencer y termina desposándola en el 81. Otra realidad, otra corona, otra mente de la diapositiva. En el 2020 yo estaba en Barcelona cuando asumió Met Marie, que siempre me confundo las coronas. ¿De qué es? De Estocolmo, Met Marie de... que se casó, la que hoy es princesa. No te acordás, Met Marie. Buah, no importa. No, 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 yo le quiero preguntar a... Perdón, en el 2020... Morganático subió mucho, Mónaco, España... No, no, no estoy hablando de Mónaco, no sé si es la corona de Estocolmo, la corona de Noruega, quiero decir, estoy confundida, pero no importa, no me acuerdo la corona, ahora te lo digo. Pero en el 2020, el escándalo, yo estaba en Barcelona, vi todo el casamiento. ¿Por qué? Porque era una plebeya muy mezclada con las drogas y con un hijo, con un hijo soltera. Bueno, el escándalo de la zafata de Mónaco y tantas otras cosas. Claro, pero quiero decir que es una corona mucho más importante, ahora ya te digo quién, pero la mentalidad de las diferentes coronas, más abiertas, te voy hablando, hace 23 años. Pero pensemos, Susana, ¿por qué la oposición al matrimonio Morganático? Porque la otra parte no tiene paridad, no de origen, no de estirpe, no hablo de eso, no tiene paridad para jugar con las mismas cartas el juego. Entonces, incorporar a alguien que viene de otros tractos, que no entiende, provoca, puede provocar, y de hecho lo está provocando en España, lo está provocando aquí mismo. Recuerden que los actuales príncipes de Gales también tienen alguna tercera en discordia últimamente, que apareció. La única que es señora y ella, Poi, uno puede decir que cumple bien su... Es Máxima Sorrey. Máxima, mi amor. Es chica preparada, estudiosa, talentosa, trabajadora, solidaria. Y en su tiempo lo fue Grace Kelly. Exacto. Pero ya ese estilo de mujer, de dama, se ha perdido. Se está perdiendo. Pero se supo ganar al pueblo también. Máxima, yo creo que la aceptó muchísimo el pueblo. Pero hace poco estuvo Naruba, Máxima, bailando ahí con toda la gente. Se prestó a bailar. Te quiero aportar lo siguiente, con respecto a Carlos. Bueno, los soberanos, digamos, la nobleza también baila, va a la plaza, tiene uso de baños privados, digamos, hace la vida a todo el mundo. Hace la vida, claro, pero no es normal mirarlos en esa cuestión lúdica de un baile de Máxima. Pero te quiero preguntar esto, en la serie de Crown, que está en Netflix, estas cosas que vos estás contando, están, o sea, son reales. Y una de las cosas que muestran es que Carlos quería esto, lo que está pasando ahora, más laxa el tema de los protocolos, y que eso hacía que él le quería, en cierta manera, serruchar el piso a la madre en cuanto a la corona. Esto existió, digamos, que él deseaba ser el rey y, por ejemplo, le filtró información al New York Times en su momento. ¿Esto fue real, digamos, que él quería cuanto antes el lugar de su mamá, Isabel II? No, no sé, porque... A ver, déjenme pensar dos segundos. Primero, para ser rey, un hijo tiene que sufrir lo más terrible que tiene en su vida, que es perder a su madre biológica. Así que, desear estar ahí es desearle la muerte a mi padre o a mi madre. Muestra más o menos eso la serie. Segundo, él entendía que había una transición a la modernidad y que a la reina le costaba, tenía un proceso más lento de adecuación. Y que la reina empieza a acelerar el proceso cuando hace el discurso por la desaparición de Lady Diana Spencer, que la obligan a tomar contacto y deja el protocolo estrictamente prusiano de la lejanía, de la frialdad, a un puente más cercano. El rey entendió esto, pero si vos me decís, ¿este rey va a cambiar de ahora en más la historia británica? La respuesta es no. No. La va a barnizar de protección al medio ambiente, la va a barnizar de lo que la gente quiere escuchar, voy a achicar a la familia real, va a haber menos gastos, no vamos a tener tanto boato. Pero hay metamensajes como, por ejemplo, todas las banderas, todos los gobernadores generales de la mancomunidad están hablando de que el rey entiende que hay que seguir como era antes. Es él, y él es el jefe de Estado de Canadá, de todos los cincuenta y tantos estados. Les dio protagonismo, los acercó, pero no es un acercar de generosidad, de decirles acá están y ustedes existen, sino decirles yo soy el soberano de ustedes. Y por eso las calles de Londres tenían las banderas de todos los estados que conforman la mancomunidad. Esos mensajes hay que entenderlos. En eso me parece que tiene la cabeza muy clara. Y la reina que estamos observando tenía una función, que era devolverle al pueblo británico el orgullo de ser británico y lo consiguió. De la Segunda Guerra Mundial hasta ahora lo consiguió. Ahora el cometido del rey es consolidar el sistema monárquico y pasarle la corona a su hijo, William. En otro contexto familiar, porque el de Isabel II era mucho más ordenado, prolijo, ficticio, pero... Susi, pero primera familia morganática ensamblada de la historia de las monarquías. Ahora están los míos y los tuyos, todos somos una cosa nueva. Claro, claro, claro. Vamos a ir al momento, perdón, Fabi, que tenemos que ir al momento justo de la coronación. Por favor. Lo que tengo, lo que he prometido, lo cumpliré. Así que, Dios, ayúdame. Se dice ahora a Carlos con dos túnicas, el colobium sindonis, que en latín significa túnica del sudario. No, 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 no. Carlos III ha sido coronado. Dios salve al rey. Dios salve al rey. El colobium sindonis, que en latín significa túnica del sudario. Bueno, muy bien. Difícil. Ahí está. Qué momento. Te hace ruido, ¿no? No, no, es... Miren, la imagen de un hombre, de un caballero con una corona en la cabeza. Claro. Es la única corona occidental que conserva este rito. Claro. No lo porta Guillermo, no lo porta Felipe, los duques de Luxemburgo, Alberto de Mónaco, no tienen una corona en la cabeza. La tienen como un símbolo. Y Alberto es príncipe. Y acá es fuerte ver a un hombre con la cabeza coronada. Bueno, porque la tradición... ¿Cuáles son sus obligaciones a partir de la coronación? Bueno, es el jefe de Estado y modera, digamos, la vida del pueblo inglés, la comunidad. Y a nivel religioso también tiene... Bueno, antiguamente se decía, y eso se ha escuchado hasta el cansancio, que es el jefe de la iglesia anglicana. Eso fue modificado ya en épocas de la reina Isabel. Es el jefe político de la iglesia anglicana, pero no el jefe espiritual de la iglesia anglicana. ¿Y qué consideración tiene el pueblo inglés para con este rey? ¿Qué afecto tienen? Ah, bueno, ellos tienen un amor y ellos han sabido ganar el lugar como familia Windsor. Este es el sexto de los Windsor, desde que modificaron y adoptaron el apellido del condado de Windsor. Y mientras el pueblo esté bien. Lo que pasa es, claro, en la actualidad tiene un 10% de inflación anual y para ellos es muchísimo. Claro. Pero sienten orgullo. Devoción, no importa la historia de ella, pero se los respeta mucho, se los quiere y por eso esas multitudes en la calle. Sí, ahí quería... Se me fue algo que estuvimos hablando y lo perdí en el hilo de la conversación. El encuentro de él con el pueblo no es solamente, bueno, yo estoy, salúdenme, o los saludo por todo el tiempo que están acá. Es la aclamación del pueblo que todo monarca necesita para legitimar el lugar. Claro. Entonces, en la secuencia real hay proclamación, esto se produjo bien, falleció la reina al otro día. ¿Se acuerdan con la imagen que él se enoja con la tinta? Sí, la tinta. Eso se llama proclamación oficial. La unción y coronación, que fue hoy temprano. Y el broche que es la aclamación del pueblo, que no es proclamación, proclamación, coronación y aclamación. ¿Cuándo va a ser? Son los tres segmentos de la legitimidad, además de sangre, del derecho hereditario y de todo lo que lo asiste indiscutiblemente, como el jefe de la casa Windsor y el soberano del Reino Unido, con mucha simbología. Hay que prestar atención a la simbología de los cardos, de las rosas y de los tréboles. Estoy hablando de rosa, Inglaterra, cardo, Escocia y trébol, Irlanda. Ubicados en Londres. En Big Ben, con láser. Todo fue mensaje. La capa regia tiene las tres flores nacionales. Y hay que prestar atención. Si uno las cuenta, siempre son más rosas que otra cosa. ¿Por qué se usa el arminio? Porque el arminio es un atributo regio. ¿Qué es el arminio? Es una piel que se compone de colitas de ratones traídos de Armenia. Arminio viene de Armenia. La nobleza usó siempre conejo para cubrirse del frío. Cuando los cruzados vuelven y regresan a Europa, pasan por Armenia y encuentran este ratón que en una época del año tiene el cuerpo blanco y la colita negra. Ajá, ahí lo estamos viendo. Entonces, ella también usó arminio. Sí, ella también. Y en la corona también. Correcto. Entonces, como eso lo podía tener yo y para tenerlo había que mandar expediciones a matar cientos de arminios, era un símbolo de estatus. Hoy, todo el mundo tiene arminio, acá hay un famoso tango de arminio. ¿Dónde está eso? Fíjate, la capa que él tiene es adorada. Es blanquita, no blanca con puntitas negras. Además, eso es el manto de arminio. Rubén, mientras te quiero preguntar, próximos meses, así como es jefe de Estado al ser Carlos Coronado Rey, ¿va a viajar? ¿Ya tiene algunos países que va a visitar? ¿Va a recibir algún jefe de Estado? Sí, el que avisó que próximamente va a visitarlo porque no pudo estar hoy es Biden. Sí estuvo su esposa hoy. Ah, el presidente de Estados Unidos. Con su nieta. Pero el presidente no pudo estar, así que es la primera que yo conocí de propuestas de visitas de Estado, digamos. Bueno, máxima, yo no llegué a verla hoy, pero... Fue criticada. Sí. Por el color, porque bueno, todo el mundo cree que esto es como un casamiento, que no puede vestir blanco, no sé dónde sacan esos análisis. Bueno, la novia siempre tiene que estar de blanco. Pero esa no era novia, esa era una reina para coronar. Pero la reina salió de blanco y dorado. Para mí estuvo elegante. La que la vi desatinada completamente es a Leticia Ortizia. ¡Ah, Leticia! ¡La palanca es esto! No me gustó el tocado. Sobre todo el largo de la falda. ¿No era larguito? ¿Tapando las rodillas? ¿Qué es lo que piden? No, bueno, presten atención, cuando la vean de lejos, a mí no me agradó el conjunto, ver el conjunto. Está muy delgada, además. Tiene una delgadez extrema realmente, raya. Fallaron todos los protocolos, Roca Salvo. ¿Eh? Fallaron todos los protocolos de vestimenta, de ubicación de todo acá. Bueno, me parece que la convocionó. La convocatoria no fue muy explícita, ¿eh? No, 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 no. Evidentemente no lo fue. Faltaron detalles. Es un mega evento. Quizás la prioridad estuvo en la seguridad, estuvo en otras instancias. La cuestión militar estuvo intachable. El cortejo de ida y de regreso estuvo implacable. La iglesia estuvo un poquitito... Desorganizada. Desorganizada. Mirá. Se lo ven el atuendo del actual arzobispo. Ahora, ahí los estamos viendo los dos. Fíjense la corona. Tanto a él, yo no sé si es que no fueron un estilista. A él le sobra el pelito de acá. O sea, él no tiene buen corte de cabello. Y ella también, ese peinado me parece que no es para lucir esa corona. Sí, coincido. Sobre todo en la imagen del rey. Sí. Le faltaba... Era como que no se había... Hace un montón que no se había cortado el pelo. Bueno, vos sabés que él es un medio reventado, porque con la tinta hizo un escándalo. Imagínate cómo se quisieron cambiar un peinado. Igual, ¿sabés? Viste que la realeza, y sobre todo los principados y todos los reinos, el tema de lo que entra de dinero es el turismo. Y para mí a ellos les falta ese brillo por el que morían, por el de Lady Di, por el que morían en un determinado momento por Grace Kelly, después por Carolina, que bueno, ahora está Alberto. Pero a ellos les falta esa cosa de me muero por verlos y me muero por comprarme todos los souvenirs. Si estaría Kate y Guillermo, para mí, chicos, en dos años esto, un besito. Yo creo que aparte de eso... Los tiempos han cambiado, y lamentablemente no para bien en muchos aspectos. También afecta a la realeza. Y se ve en la expresión de hoy. Si comparamos 53 con 2023, hay abismos en todo sentido. Pero vamos a rescatar algo positivo, que es mantener la tradición, que es el sostén y la columna de las monarquías, y de todo lo que es la plástica del poder manifestada en la regalía, en símbolos, en mensajes, que se cumplieron. Así que cuando hablan tanto de ayornamiento, que el rey quiso hacerlo más moderno, yo no vi nada mucho más moderno que solamente haber cercenado la parte de la rendición de respeto de todos los nobles presentes, que eso fue lo que en la época de Isabel llevó horas. Y después lo vi muy positivo la inclusión de los otros credos. Eso fue una parte muy positiva, porque la mancomunidad tiene pueblos con diferentes credos, así que había ortodoxos, había protestantes y demás, que son los de las iglesias tradicionales, digámosle así, porque cuando salió también se encontró con budistas, se encontró con gente de otra filosofía, que al final, antes de abandonar la abadía, también le desean prosperidad en su reinado y demás, pero no lo juntaron, digamos, las iglesias tradicionales con las iglesias más bien de filosofía y estilos de vida. Y esto de transmitirlo por YouTube, con su propio canal, o sea, tuvieron un canal donde se transmitió en vivo y quedó en el Senado. Se puede ver completamente la transmisión oficial ahora para encontrarse con ciertos detalles que por ahí se nos pasó en el vivo, que es bueno y es un buen ejercicio para agudizar la vista, por lo menos para poder entender un poquito más los mensajes que se quiere dar con este tipo de ceremonia. El rey fue rey desde la proclamación y ahora es un rey ungido y espero que Dios lo asista en el gobierno de su pueblo. Y cada cosa es lo mejor. Yo, desde lo visual, lo estético, si bien son dos personas que todavía se las pueden considerar jóvenes, grandes pero jóvenes, ¿no? Es como la imagen de dos viejitos, ¿no? Ven, sí, desde, claro, desde su forma de caminar. Es la actitud, ¿viste? Sí. Sí, le falta el jam que tenía la reina Isabel. Bueno, veremos cómo se proyecta esto a futuro, cómo va a afectar el legado a las futuras generaciones y cómo va a continuar la historia. La próxima coronación es la de Guillermo como príncipe de Gales. Entonces, estaremos para ese ceremonial que vamos a ver cómo lo interpreta ahora la Casa Real, si lo va a mantener al viejo estilo, como lo hizo la reina con él, porque los príncipes de Gales también son proclamados e investidos como tales y tienen corona mucho más simple, se hace un hermoso rito en Escocia. ¿Para cuándo? No sé, supongo que habrá... ¿Quieren que les dé más o menos? Bueno, 2024 para la primavera del 2024. Decían, habían hecho la carta natal de esta coronación. Y lo peor, o sea, ayer fue el eclipse de... O sea, que es una temporada de fines de ciclo. Y además está Mercurio retrógrado. O sea, que era el peor momento. Estamos, me dicen, en el control, estamos en vivo por el canal de YouTube. Ahí está. Esto es lo que están transmitiendo. Bueno, no se vayan al canal de YouTube porque no van a entender nada. Pero en vivo ahora. Pero están buenas las imágenes de lo que se estaba... Ahora, claro. Exactamente. Bueno, Rubén, ¿qué decirte? Muchísimas gracias. Un placer estar aquí. Se ha cumplido la profecía. Carlos es rey, ungido y coronado. Y hemos dicho lo que conocíamos y se ha corroborado con los hechos. Así que... Bueno, larga vida al rey, entonces. La va a tener un par de lustros. Tenemos Carlos III. Preparemos, no, para la coronación del... No todos heredan la longevidad de sus padres. Es cierto. Eso no se sabe. Tampoco sabemos a qué edad se murió la mamá de Camila. Estamos hablando de gente joven, pero... ¿No? Gente adulta joven. Para cerrar el comentario de Lady Diana Spencer, que en buena hora que está Camila para acompañar al rey y sostenerlo. Es un peso muy grande el que tiene. Claro. Sí, sí, seguro. Seguro. Un placer, ¿eh? Es recíproco. Hasta el próximo cumpleaños, coronación y lo que sea. Gracias. Un placer, un placer.